reducir la cantidad para aumentar la calidad, ¿cómo lo hacemos? Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Bien, yo salgo con la cámara y hago una sesión de fotos, da igual si es una sesión de pareja, de una persona, de tres personas, de tres amigos o lo que sea, ¿vale? Lo que hago son tal vez entre 150 o 200 fotografías y llegando a 750 que hice hace unos días. 750 fotografías en una sesión es muchísimo, pero estoy experimentando con diferentes flujos de trabajo, por eso lo estoy haciendo, que ahí no vamos a entrar ahora. Lo que os quiero decir es que hacemos muchas fotos, ¿vale? Luego, ¿cuántas de estas fotos entregamos? Luego, ¿cuántas de una sesión para una persona o para una pareja? Lo que les digo siempre al principio, antes de empezar a hacer las fotos, antes de firmar cualquier contrato, es mi objetivo son entre 10 y 15 fotografías. Si salen más buenas, os las voy a entregar, lógicamente. No me las quedo yo porque yo no gano nada con tener unas cuantas fotos vuestras. No gano nada. Si salen más, os las doy. Pero no esperéis más. Con toda la sinceridad del mundo, les digo, entre 10 y 15 fotos es mi objetivo porque quiero hacer un buen trabajo y entregaros algo que os va a encantar. Y normalmente la gente dice, vale, bien, 10, 15 fotografías. Luego, hacemos 200, 300, 400 fotos, ¿cómo las trabajamos a 10, 15? Bueno, pues tal vez a 10, 15 no, pero 20, 30 como mucho. Yo no entregaría más de 30 fotos en una sesión. Una sesión que no sea una boda o que no sea un evento. Una sesión de pareja, una sesión de una persona o de amigos. Más de 30 fotos en ningún caso. Y si puedo reducirlas a 15, lo mejor del mundo. Siempre les entrego más de 15 para que se sientan como que les doy algo más de lo que ellos han pagado. Pero no 50 fotos. Tampoco 100 y aún menos 150. Vais a decir, ¿por qué? Bueno, vamos a analizar lo que pasa cuando entregamos esta cantidad de trabajo. Imaginaros que entregamos 50 fotos. Entre estas 50 fotos habrá muchas veces dos o tres seguidas que están en el mismo sitio con la misma pose, pero lo único que cambia es un poquito el brazo, un poquito la mirada y tal. Bien, al entregar estas dos o tres fotos, cuando las ven van a decir, vale, sí, esta me gusta, esta también y esta también, pero esta me gusta más y esta menos. O sea que ya hay una foto que les gusta menos. Esto no debe pasar. Todas las fotos tienen que ser, las tienen que ver como perfectas. Lógicamente habrá algunas que les van a gustar más y otras un poquito menos, pero las tienen que ver como buenísimas, todas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos haciendo una sesión, estamos en diferentes sitios, diferentes poses y tal. Bueno, en cada sitio y con cada pose disparamos igual 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces. Bien, el máximo, el máximo de fotos que podemos sacar de una pose en un lugar con un encuadre es una foto. Y en muchas ocasiones, ni una. Y vas a decir, bueno, si yo me tiro tres horas haciendo fotos y al final las tengo que tirar todas, sí, porque no has trabajado lo suficientemente bien como para conseguir que todas salgan bien. Y aún así, aunque todas se hayan salido bien, siempre habrá algunas que sean mejores. Tienes que aprender a filtrarlas, tienes que aprender a encontrar los defectos. Tres fotos me encantan, vale, pero ahora dos hay que quitarlas. ¿Cómo las quito? Te quedas mirando y dices, vale, aquí los ojos, uno está un pelín más abierto que el otro. Fuera. Aquí el brazo de la chica queda un poco más grueso de lo que debería. Fuera. Queda una. Vale, sigues. Otra serie de 20 fotos. Esta, ¿no? La exposición está mal. En este el enfoque me ha fallado. Bueno, aquí también una mirada rara. Al final te quedan tres fotos. Haces lo mismo. Buscas. Primero buscas lo que te gusta. Lo que te gusta. Y luego vas buscando los defectos. Bueno, aquí como que la persona que ha pasado justo detrás me ha estropeado la foto. Fuera. Aquí como que la exposición es un pelín rara, pero se puede arreglar. Vale, la guardo por si acaso. Y te quedas con dos, pero luego la quitas. De forma que de cada pose y cada sitio te quedas con una foto. Igual, de 400 fotos te quedas con 50, 60, y luego las filtras otra vez. Vas reduciendo, reduciendo, reduciendo. De manera que quieren solamente las fotos que digas, esta foto es una pasada. Esta foto es una pasada. Es buenísima. Perfecta, perfecta, perfecta. Esto es lo que te tiene que quedar. Y punto. No te preocupes si tú has avisado al cliente que le vas a entregar entre 10 y 15 fotos y le entregas 20 y hagas más de lo que él espera. No te preocupes. Pero la impresión que vas a crear es muy buena. ¿Por qué? Van a recibir un trabajo al que apenas le pueden encontrar algún defecto. Claro, cada persona que se ve en una foto puede tener sus complejos o cosas que no le gustan. Pues a mucha gente no le gusta la nariz que tiene. A mí, pues así tal cual me gusta. Pero si me doy la vuelta en perfil, no me gusta la nariz que tengo. ¿Vale? Y si alguien me hace una foto de perfil, pues no me va a gustar. Pues cada uno tiene esos pequeños detalles y puede encontrar efectos. Pero en general, el trabajo va a ser casi perfecto. ¿De acuerdo? Y así es como van a apreciar más su trabajo. Porque si tú das 100 fotos, aunque sean todas buenas, siempre habrá más fotos a las que les van a decir pues no me gustes a tanto. No te lo van a decir a ti, pero es lo que van a pensar. ¿De acuerdo? Y esto no quieres que pase. Además, cuando tú das más cantidad, por muy buenas que sean las fotos, el placer que siente la persona al ver estas fotos se distribuye entre todas. Lo que significa que cada foto por separado tiene menos valor. ¿Qué tendría más valor para ti? ¿Una de 100 fotos o una de 10? Yo creo que una de 10 fotos. Y de 10 fotos te vas a fijar en cada una. La vas a analizar. Vas a apreciar el trabajo del que te ha hecho la foto. O sea, poniéndonos en la situación, en la posición del cliente. Vas a analizar cada foto porque es totalmente diferente de la otra. Porque la otra es en otro sitio, con otra pose y todo diferente, ¿no? Bueno, todo diferente en cuanto a poses y tal. Pero tienen que mantener una uniformidad en cuanto a retoque. Pero bueno, vas a ver cada foto por separado y la vas a analizar. Vas a apreciar el trabajo del fotógrafo. Si tienes 100 fotos, ¿cómo vas a analizar tú como cliente todas esas fotografías? ¿Y cómo vas a decir en esta ha hecho muy bien esto? No, te vas a fijar en 10, 20, no más. El resto van a ser como un relleno, que no sirve de nada. Sirve para dar más, pero no mejor. Entonces, es un consejo muy importante. Es un consejo que tal vez les parezca raro a muchos de vosotros. Porque sé que hay algunos de vosotros que prefieren entregar muchas fotos para quedar mejor y entregar más que los fotógrafos, digamos, profesionales. Si estáis empezando ahora, queréis entregar más y más y más y más. Pero la cuestión es que el efecto no es tan bueno. ¿De acuerdo? Quedaros con este consejo. Pensad un poquito. Espero vuestros comentarios, preguntas o sugerencias en los comentarios de este video. ¿De acuerdo? Espero que os sirva este consejo. Y espero también vuestra valoración de me gusta o no me gusta. Y compartir este video con vuestros amigos fotógrafos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.